¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en el Museo del Vino que estamos recepcionando a la gente para dar cabida a esta cata popular que vamos a celebrar y que está enmarcada dentro de la fiesta del vino de Valdepeñas. Es una cata donde vamos a pretender a conocer un abaco de vinos amplio dentro de los diferentes estilos y patrones de vinos que hay en la zona de Valdepeñas, tanto en la ADO como fuera de la ADO, vinos de tierra de Castilla, vinos de autor. Y bueno, van a ser 11 vinos en total, va a haber vinos jóvenes, blancos, rosados, tintos, tintos sin crianza, con crianza en madera, con crianza en barro, diferentes variedades. Bueno, tratar un poco de darle dinámica, darle a la corriente y que es una cata divertida y sobre todo variada. Y bueno, pues ya está viendo la gente y esperamos a 99 personas, que es el cupo total, lo cual va a ser todo un reto. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Gracias. Gracias por ver el video.